Triste estás Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Si buscaste la felicidad En otros brazos ya encontraste maldad Verás la vida, mil sorpresas nos da Y ya no hay, ay, ay, ay En quién poder confiar Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Triste estás pues te causas dolor Ver que en la vida solo enseñan lo peor Tienes que en el mundo no hay quien entregue su amor Sabrás que si, ay, 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 ay Quien quiera de verdad Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Y ya, ay, 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 ay Gracias por ver el video.